Hola, me llamo María y el año pasado fui de vacaciones a España. Fui en avión con mi familia. Fuimos a España porque hace sol y hace calor. El primer día fui de compras. Creo que fue divertido. El segundo día fui a la playa y fui de paseo. Me gusta ir de paseo porque me ayuda a relajarme. La segunda semana fui de excursión a Barcelona y creo que fue la leche. El último día fui de copas con mis padres, pero creo que fue aburrido. Prefiero ir de vacaciones con mis amigos.